Lo que antes me inquietaba tanto ya es solo un recuerdo Lo que antes me quitaba el sueño ya se me pasó Tú fuiste el único culpable de que yo cambiara Por tanto, tanto que jugaste con mi corazón Por años dediqué mi vida solo a complacerte Mira no sirvió de nada tanta devoción Qué bueno que encontré un cariño, un amor sincero Qué bueno que pude sacarte de mi corazón Qué bueno que encontré la cura para mi amargura Para mi dolor Ya se terminaron mis penas, ya cambió mi suerte Tengo un nuevo amor Que acabó con mis tristezas y le dio alegrías a mi corazón Ya puedo continuar viviendo sin el sufrimiento Que tu amor me dio Por años dediqué mi vida solo a complacerte Mira no sirvió de nada tanta devoción Qué bueno que encontré un cariño, un amor sincero Qué bueno que pude sacarte de mi corazón Qué bueno que encontré la cura para mi amargura, para mi dolor Ya se terminaron mis penas, ya cambió mi suerte Ya se terminaron mis penas, ya cambió mi suerte Tengo un nuevo amor Que acabó con mis penas, ya cambió mi suerte Y acabó con mis tristezas y le dio alegrías a mi corazón No puedo continuar viviendo sin el sufrimiento que tu amor me dio No puedo continuar viviendo sin el sufrimiento que tu amor me dio